Javier soy aventurero, un romántico canalla con fama de mujeriego y a pesar de mi pasado con historias sospechosas me enamoraste de mi, mira lo que son las cosas más atorrante que nunca Energía positiva, ¿cómo estamos? ¿La semana bien? ¿Cómo fuimos a ver cine? Sí, yo fui a ver tres películas Ah, tres Nos encontramos en el mismo... En el mismo, en el patio ¿En dónde? En el patio Coquito, la mejor noche de lunes a viernes El día lunes a la noche ¿Terminamos a qué hora? Cinco y diez Bien, ¿Roto o entero? Entero ¿Scoch? No, no, no tan agrandado no Es un... Un poquito fisura Un poquito fisura Un poquito menos ¿Scoch? Sí Sí, claro ¿Fue noche de todo? Todo Cuando decimos todo, todo Bien Bien La noche de... ¿Incluyó cena? Arranqué con la cena, sí Bien Cena, después unos scotch Bien No podía faltar Y luego de eso... Recordamos cuántas rocas ahí Una, a esa hora una Dos de entrada Después una de última Claro Bien ¿Qué vio el Bambi? Que ahora nos va a contar Vi los juegos del hambre Sí Thor Y la sospecha Bien ¿Hay alguna para recomendar especialmente? Sí La última La última No recomendable para... Gente que sufre de pánico Perfecto Tenemos a Cacho Qué grande cachito Este es Cacho Gracias, gracias Qué grande cachito Este es Cacho Betito ¿Cómo estás Beto? Me deja mi duda Prueba de fuego Pista A ver si puede cantar Por supuesto Prueba de fuego Señor director Ya ves El día no amanece Polaco, goce, leche Cantame un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar Siempre cantar Tu voz Que el tango le emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le canto Con tu voz Con duendes Y fantasmas Respira con el asma De un viejo Bandoneón Canta Garganta con arena Tu voz Cierra en la pena Que malena No canto Canta Que Juárez Te condena Al asimar tu pena Con su blanco Bandoneón Canta Y soy o no soy El Cacho Grande Cachito Soy o no soy Grande Cacho Son muy amigos Con Palito Ortega Cacho puede hacer Una de Palito O cualquier Por supuesto A ver Tu tienes Una carita deliciosa Muy bien Y tienes Esa sonrisa Angélica Una de Sandro Con quien fueron Muy amigos también Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo Presentir Que tu debes sufrir No 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 Igual Cómo no Cómo no 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 Coquito Grande Mote Coquito ¿Dónde está Viva? Bien, Pato, bien, bien, bien Ubíquese Mirá, mirá, mirá Mirá, pañá, pañá, cañá Mira Esa es la buena vida ¿Cómo estamos, Cachito? Los extraño mucho, los extraño mucho Pero vale la pena un éxito tras otro, teatro, teatro, lleno, lleno, lleno Fue maravilloso, realmente Le agradezco a todo el público que nos siguió Y realmente fue una cosa de emoción y de cariño Que recibí tan grande Que la verdad, valió la pena tanto esfuerzo Bueno, vamos a decirle a la gente que se viene también una etapa de mucha gira Y todo va a haber sábado que no lo tengamos a Cachito acá Pero no es como porque, como publicó alguna revistita por ahí, que no esté cansado O que haya tenido algún inconveniente O que estaba enojado Es puro laburo y la verdad que tiene que priorizar algo Y está en un momento espectacular Y la gente lo demanda acá en el interior Así que va a estar haciendo gira Estuve muchos ensayos, muchísimos ensayos para el teatro y todo Y bueno, fue mucho tiempo que me llevó Y bueno, ya somos un... Nosotros te bancamos igual Bueno, yo también Pero los extraño, los extraño mucho O sea que voy a caer a cualquier hora acá Pero cómo salió el espectáculo, Cachito Salió lindo Míster, hoy no tenemos excusa Tenemos el plantel completo Sí, sí Aunque hay maestrito Así que sacamos la cárcel No es para poner en un momento, en un mal momento al Bambi Porque yo se lo había anticipado el sábado pasado ¿Qué me pasó? No sé si el director lo tiene a mano Lo de la señorita Carmen Si lo quiero ver Es que no se sabe, ni se supo, ni nunca lo dije A ver Y él le da vergüenza decirlo y no lo quiere decir Y trabaja en este mismo canal A ver Yo salí con el Bambino Veira ¿Por qué no lo dice el Bambino? Repetilo Bambino, ¿por qué no contás que salimos? Que fuimos noviecitos un tiempo No ¿Y cómo fue? Genial ¿Sí? El Bambino le dio a todo ¿Cómo era? No, chépeo lo que decís, Anina No, 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 no Estaba bárbara No seas machista Explica, contame Por favor Divino hombre, el Bambino, jugaba en Huracán en ese momento Con razón El Salvador es un huracán Ahora lo ocupamos Y entonces Con el único jugador que salió No, no, no me lo corten ahí No me lo corten ahí que viene lo mejor para el Bambi Me volvieron loco esta semana A mí me llamaron Que llamó un montón de gente preguntándome Hay tipos Hay tipos que darían la mitad Tipos de mucho dinero Que darían la mitad de su fortuna Por una declaración así Mira Por esta A ver, hay que no saber Un sexual es el Bambino No sé si sigue haciéndolo Un sexual Así que lo nuestro fue totalmente sexual ¿Todo cama? No, no Al contrario No era en cama En cualquier lugar donde estábamos ¿Cómo fue? Por ejemplo En un garaje Le íbamos a tocar el auto En Buenos Aires En Buenos Aires En una terraza Recuerdo Un saludo, Bambino Lo que estoy contando No lo conté ¡Nunca! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bambino ahora Se va a desmayar Bambino Por eso nosotros Nos lo van a obligar a que cuente ¿Y quién nos prestaba el departamento Para tomar ¿Quién? ¿Sito Lovic? ¡Sí, señora! ¿Sito Lovic? ¡Qué divina Carmencita! Un hermoso Dijo En un momento dice Era muy sexual No sé si lo seguirá haciendo Intacto No Y hubo una frase Hubo una frase que no pusimos Sí Pero que la voy a decir yo Que no pusieron Que no pusieron Es verdad Lo más importante Lo más importante Lo más importante Realmente Lo más importante Teléfono Bendita Teléfono Yote Bambi ¿Qué es el Bamba? ¿Viste lo que dijeron? ¿Qué pasó Bambi? Yo me lo perdí en este fragmento O no estaba Cuando dice que es un hombre muy dotado El más dotado El más dotado que conocí Ese era mi amigo Salí al balcón Salí al balcón Sí Y dije Yo soy amigo del Bambi Vos con esa mente diabólica Después te la dibujo Lo que además Carmen confirma Moria guardó silencio O dijo que hubo también Una cosa breve Con Moria Bambi Sí Con Moria Unos recuerdos Mira le faltó Sofía Gala Porque se fue rápido del programa Porque si no también Escúchame Pero ellas ni saben como yo las quiero Confirma Carmen No Ni saben ellas como yo las quiero ¿Qué tiene que ver? Hay una cosa de afecto Vamos a decir Como vos llamas a Susana Todavía la querés yo también Ahora son muy bonitas No, no, no En aquella época En aquella época eran dos Chicas de tapa Imagínatela Dos chicas de tapa Las Vegas Las Vegas Claro Baja Dean Martin Sí Bambi no ¿Qué son? Traerlas para el clan Claro Para el clan Sinatra Sí Las dos Sí Bambi Carmen Al clan Sinatra Hermoso Pero además confirma Que siempre fuiste de expedición Cualquier lugar menos la cama Siempre la cama para los enfermos Le decía La cama para los enfermos Pero que te molesta del colchón Porque siempre Plato volador No quiere, no quiere el misionero No, no, no Él no quiere el misionero La cama para los enfermos Cuando esté Ahí Lo de Moria No sabía de Moria Muy bien Moria un ángel La dos Cuando eran No hace mucho tiempo Eran preciosas No Eran preciosas Tienen Ahora incluso a los cuatro Una amiga de toda la vida A la que no le hayan dado Nunca Sí Yo creo en la amistad Del hombre y la mujer Yo creo en la amistad Del hombre y la mujer Yo no Yo no Muy bien Todo mentira Todo mentira ¿Era ni mentira? Todo mentira Todo mentira A ver, nombremos Fulanita A la cámara Nunca pasó nada Y nos confesamos mutuamente cosas Si está mal ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que me están cargando? ¿Me están cargando? Te toca por abajo ¿Qué? 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 Sí Hablando de tocar Hablando de tocar Yo le conté lo de Babi Checopar Un amigo Un amigo 50 y pico Un hombre casado ¿Se enojó? ¿Se enojó? ¿Qué te dijo? Si se enojó O no lo sé Creo que viene dentro de un rato Espíador de baños De pibes No sé si está la foto A mano Mirá ¿Qué? ¿Le sacaron? Esa foto lo dice todo ¿Ven? Alba de alto No, este es un productor De pop Iván Sosto Un pibe lindo pibe Se lo escucha Me preguntan Che, ¿cómo? ¿Viste cómo dirigió El otro día Delfino? Che, pero que está De remera roja ¿Es una mina o un pibe? No, un pibe Un pibe lindo Un pibe raro Un puloso Es un pibe raro Mirá el pelo ¿Por qué? Tiene un rodetito atrás Como una colita Pero está mirando De costado Para que Para abajo, mirá ¿Está dispiando? Sí, claro Tiene la vista Para jovaina Sí Claro, ¿no ves? Ahora si viene Le pregunta Está indeciso Paso, no paso Fíjate cómo está Paso, no paso Sí Qué preguntona de Ventura, ¿eh? Sí ¿Eh? Ani Una gran preguntona Una gran periodista No, porque Yo iba a esto Hay ¿Viste que hay menotistas y bilardistas? Ahí está la foto Hoy es imperfecto Viste que hay menotistas y bilardistas, ¿no? Hay bilardistas del amor Que van Trabajan con el error de ella O con el error de otros El hombre hombro Escuchá El hombre hombro El muchacho Que las amigas eligen Para quejarse De que el otro No les da bola Yo no me incluyo Nunca quise ser hombre hombro A mí cuando me han venido Con reclamos Loca Busca una amiga La verdad No es que uno se Pero se entiende ¿Fueron hombre hombro alguna vez? Amigo Porque viene y te dice Este... Nahuel no me da bola No sé Ese fue con... Apotaron todas las minas Sí, pero si Nahuel no es amigo nuestro Nahuel no Nahuel no es Es una relación de... No, pero viene El hombre hombro Generalmente Concreta poco Porque a él no lo quieren sexualmente A él lo quieren para las 3 de la mañana Para paño de lágrimas Claro, claro Con el pie no va De 10 De 10 De 10 En boca a 2 El hombre hombro Hay especialistas en eso Por eso Hay especialistas A nosotros no somos Pero hacen un trabajo Que a veces dura 6 meses Sí Claro ¿Viste? Pero yo... El hombre pañuelo El hombre... ¿Viste? Pero la mujer que busca un hombre Para hacer el hombro Y llorarle Yo le desconfío a la mina Sí Bueno Lo usa de amiga Sí ¿Viste? Y él tiene... Porque ya la tiene a 20 Tiene a la 20 No Sí, sí No No Es un... No la escuché Pero como... No Hombre hombro No, sí Hombre hombro Hombre hombro Porque la mina no tiene Hombre hombro Muy bien Coincido con cacho La mina no tiene acá No, no, no Yo no en el hombro Vení 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 A las 3 de la mañana Vos son la mujer Venís Yo te digo cómo actúa La que busca hombre hombro Dale, a ver No, y se fue Estaba en el boliche Cuando lo veo Y yo estaría así Lo veo Lo veo con una mina Tranquila 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 El hombre hombro va a buscar Ahora Búscame Búscame Tirar un beso en el cuello Sí Pero tranquilo ¿Qué sé? No, bueno, está en eso ¿Qué sé? ¿Sabés que sos un... Escuchá Así actúa la histérica La verdad Sos un forro Pero vos vas La verdad Sos un forro que te equivocó Un desubicado ¿Sabés que pensé que eras mi amigo? Sos un boludo que te equivocás Y vos sos una prola Vestiste y andate La verdad te re desubicaste Porque yo te conté todo Y no sé qué Así actúa la histérica Que busca hombre hombro ¿Pero cómo va a venir a las 3 de la mañana? Porque ya no me... Muy bien, Cacho Si fuera a las 3 de la tarde Por ahí le van a... Te confundiste, Guillermo ¿Con vos? Siento que no ¿Con vos? Siento que no porque... Soy como mi hermano Pero no hay piel No hay... Ah, bueno, eso es otra cosa Y vos estás con el boxer ahí No, estoy ahí Mirá si te va a la del bar Es una estrategia Que usan algunos varones Más bien perdedores Con las chicas Que no les queda otra Son de trabajar un poquito más Son las minas los que usan eso El tipo no hace eso El tipo no provoca una amistad Para que venga la mina a llorar Las minas si vienen porque ellos... El varón este Ya tiene una estructura De muchacho Que las chicas lo usan de amigo De amigo para... De paño de la... Ya te entiendo Hay algunos que son depredadores Con eso también Viene la mina Se le apoya Y páfate Las que nos vienen a buscar a nosotros Saben que no hay hombro No hay, no hay Hay hombro pero hay un poco más también Hay otras cosas Claro, claro Hay hombro y... Hombro y brazo La realidad Donde una señorita empieza a hablarte de Nahuel Uno desvía en dos minutos y medio Desvía la conversación Salvo que Nahuel es un amigo tuyo Y la mina viene No, no es amigo No es amigo No es amigo No es amigo No, entonces no Igual, de cualquier manera No La que provoca eso es la mujer No, salvo que el hombre tenga una... Maneje las artes de este tipo de conquista Y diga Claro Nahuel no te cuidó Claro Nahuel no te cuidó Nahuel no te contuvo Hay mil cosas para decirle Nahuel no usaba este perfume Claro, hay mil cosas para decirle Nahuel no usaba este perfume Claro Nahuel es un maltratador psicológico Le tirás excremento a Nahuel durante 45 minutos y es tuyo Yo lo que quiero es que de acá te vayas desbloqueada Desbloqueada Ah, te estás bloqueada Yo te quiero sacar el bloqueo Y yo te conoció a Ossi esta semana No, terrible historia Paseando ahí Paseando Terrible historia Vengo de la bombonera feliz Sí, feliz Feliz Después de Olboi Había visto a Boca Ah, después de Olboi Había visto a Boca, claro Con unos amigos Bamba venía Bamba Y Leo Sí Oledito había bajado No sé Veníamos Bombonera Hecho mierda La bombonera Habíamos perdido campeonato Es el sueño Perfecto Llego a Puerto Madero A dejar a cabeza Justo en el hotel Madero En la esquinita del hotel Madero Una rubia Curvilínea Curvilínea Linda Curvilínea Es la mina de algún jugador Que está mostrando ahí Segur Perrito Muy peludito Muy peludito De la mano Ah Yo bajo ¿Cómo venía caminando el bambino? No No, yo no estaba El bambino estaba Digo Abrimos Porque éramos 17 Adentro de la camioneta Claro Bajaban los chicos Voy a abrir La parte de baúl Y el perrito La rubiacita se acerca Dice Guillermo Sí Sí Él es Ossi Se presentó así No No se presenta ahí Qué curioso Claro Es que no Pues me dijo Él es Ossi Yo le dije Ossi Y dice ¡Wop! Y yo ¡Wop! Un salto Y le vino Una cosa Acá no vas a encontrar A mi papá Me dijo Acá encontrar A Champliá Viste Es un oso hormiguero También Es un oso hormiguero Qué terrible Ossi El bambino dijo Ossi Hacé lo que te enseñé El señor Y si no la de cuenta No hay cosa que te explico Bueno Tuve la suerte De conocer a Ossi Día Lunes o martes Sí Sí Patio Bullrich Escalera mecánica Sí Un tipo Gustavito Romano Sí Le dice Mirá la facha Que tiene aquí El muchacho Que es parecido Al bambino Saco blanco Sí Patasí ¿Caoba Romano? ¿Cómo caminaba? En la estación de La escalera mecánica La escalera mecánica La escalera mecánica Pelo mojado Pelo mojado Pelo mojado Bien mojado Divino Sí Le digo Es el bambino Sí, sí No Y yo dije No Tan fachero Pero cuando le veía Era así Era el bambino Era Era el bambino Qué lindo El lope mojado No, terrible con el lope mojado Un cosi le tiraría el perro Un día vengo Un día vengo así Terrible Un día vengo Siempre oliendo bien Sí No estaba osea Te perfumabas para jugar No Sí Te perfumabas para jugar Un animal Paco y Rabán Todos Sí ¿Y se acuerdan El jugador con más olor a chivo? O compañero Sí Los peores son los orientales Los japoneses Los coreanos Ah, sí Sí Los bañábamos juntos Jugábamos con las selecciones Viste Mucha alga comen Una baranda Impresionante Y no usan nada Por lo menos lo que conocí yo Y los brazucas Algunos también La baranda La baranda Y vos que eras muy de abrazar Sí No En los centros Cuando se van a Cuando Te gusta la pata Sí Lo mío ¿Cómo? Sí, de una dama De una pata de una dama De un brasileño Sí Lo preferí decir Ambiente Barrera Y compañero al que le tuviste que decir Che, loco Che, por favor Mil veces Se puede nombrar alguno No me acuerdo Nombremos alguno de los extranjeros Uno era Dorval Dorval el negro de la selección Brasilera Suplente de Garrincha Dorval, Luis Claudio Una baranda impresionante Jugaba de Winderich De Winderich Un cero derecho Te molesta mucha baranda Para jugar o un aliento muy fuerte De un muchacho Te intimida Si te molesta Yo mandaba a alguno que no se laven los dientes Que no se afeite Y jugando de noche y con baranda Hay un par de jugadores que yo tenía ahí en boca Que tenían linda barandita Y en los cornes los tipos rajan Te le ponés así y le agarrás Y se desconcentran Y no pueden cabecear Porque se desconcentra de la baranda Se rajan Tipos asquerosos Entre los músicos o artistas ¿Estás a alguno con fama de sucio? ¿Cachito? ¿Sucio o sucia? Sucio Sucio ¿Conocido? Sí Qué feo Pero vos No lo voy a mandar en cara No, no Claro, claro Yo por eso prefiero Amigo No, no, no es amigo mío Pero ni arrimarse Cuentan los músicos Que ni arrimarse Si por muchos días Sin bañarse Es un mambo Es un mambo que tendrá Está bien Cada uno tiene un mambo Vive Sí Vive conocidísimo Sí Hay un cuento sobre las francesas Que dicen que esto Que el otro Que aquel Sí Yo las que estuve Escuchame Espectacular Olían bien Limpita Todo Pelos abajo del brazo Sí Pero no mucho No limpio ¿Una pelusa O un sobaco peludo? No, más o menos Se dejan los lopes Se dejan los lopes ¿Vos sabés que es un mintido? O sea, el pelo En la mujer Los pelos Era algo sexy Que atraían A los tipos antes Lo que pasa Que después empezó Es antinatural Afeitarse de repente Lo natural Sería dejarnos la barba ¿Pero vos una pierna Con canuto Este Sexica? No No sé Si con canuto Específicamente Pero un poquitito Por ahí De una pelucita No está mal No, pero está Y preferís No, vos hablás De los canutos Vamos a decirlo Con sutileza Esto es televisión Y siempre tratamos De transitar El camino De lo sutil Y de la buena educación Deslizás Una mano Por debajo De la bombacha Sí ¿Preferís encontrar Una cosa lisita Lisita O un Como se llama Vulgarmente Un felpudito A mí el felpudito Me gusta Me gusta Porque fue lo primero Que descubrimos Amazona no No, no No plumerazo Viste No plumerazo Porque por ahí Te vas a hacer una sorpresa Porque por ahí Más abajo Más abajo Y ahora ¿Qué hago con esto? ¿Qué te preferís? Triangulito Coco también Triangulito O chaplinesco No, triangulito Chaplinesco Yo me causa gracia Anchoita no Coco A mí me gusta Chaplinesco 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 Sí, anchoita También Tiki ¿No? Porque te apunta La dirección Te apunta La dirección Mientras no hay poca luz No le puede dar Y hace más ahí Bien Más abajo Especialista Especialista en Coco Sí, sí Especialista en Coco Yo quiero Digamos, a ver Ahora viene Navidad Viene el pesebre Sí Yo quiero preguntarle Y ustedes lo van a agarrar Generacionalmente la pregunta Si son pesebreos Momentito, momentito Ahora me contestan Mirá que apurado estaba Mirá que apurado Mirá que apurado Sabemos que nos miran Muchos los empresarios En general Emprendedores que la pelean Día a día Para que la Argentina Crezca Les cuento a ustedes A la audiencia Que toda pyme Para crecer Necesita renovar Su maquinaria Flota de vehículos O cambiar de rubro Hay que llamar Adrián Mercado Para cualquier tipo De consulta Para saber justamente Cómo crecer Cómo conseguir dinero De qué forma invertir Porque por ahí Metés la pata En el mejor momento Cuando estás creciendo Y te equivocás En una inversión Así que Adrián Mercado Es la solución Bien Franco Pasotti Sinónimo de elegancia Comodidad Modernidad Vení a conocernos A nuestro local Exclusivo en la Armenia 1551 O entrá a nuestra página web www.francopasotti.com Mirá los modelos Bueno Bueno muchachos Estamos fascinados Con la tecnología De Grupo Gaona Sorprendete vos también Con los mejores teléfonos Tablets Compus Notebooks Y todas las novedades De las mejores marcas Además tenés 12, 18 y 24 cuotas Sin interés En los productos Identificados con Visa Master Cabal Y Diner De todos los bancos Ya tenemos Melatol Para repartir Entre todos los muchachos Para todos aquellos Que tienen problemas Para dormir Les recomiendo Melatol Plus Esto El primer inductor Del sueño Y sedante de venta Libre en Argentina Está indicado Obviamente para regular El sueño Calmar la tensión nerviosa La ansiedad O a veces que te pasa Que te acostás Estás cansadísimo Y no te podés dormir Porque la cabeza Sigue dando vueltas Melatol Plus Es una combinación Que te da tranquilidad Y si estás tranquilo Dormís bien Bueno Y te cuento finalmente Que La buena pilcha Que De la que cada vez Se habla más Que tiene Cavalieri Si sos Un hombre Que querés vestir bien Destacarte Cavalieri Es tu marca Y si no Mirá este video Bueno Hay palabras Que fueron quedando En desuso Y que hoy Los chicos usan poco La piculina El 840 No lo usan No No sé La verdad que no Es 69 Todo lo es Es 69 Se usa poco Telo Telo también Sí El pesebrero Es más bien paletero Ahora Reemplazaron el término Reemplazaron el término Sí Paletero Los más viejos También Acá hay entre nosotros Hay algún buen cultor No Yo te cuento Sí No 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 Sí Este es un grupo Por excelencia Pesebrero Trabajador No pregunté Totalmente Los conozco Perfecto Además Armo un arbolito Los conozco En acción Bien Bien Este en acción Porque sabe Como le gusta Piar Pero no Pia por la cerradura Arrodillado al lado Así Temible 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 Se acerca En cuatro patas A mirar Sí total El viejo No importa El viejo Figo Cateas Para acercarte Siempre le doy un toque de alegría Sí La alegría ¿Entendés? Sí La alegría Somos jugadores de toda la cancha Sí Jugador Jugador Que no pesebrea Porque estamos en televisión Voy a tratar de decirlo de la mejor manera Hasta acá venimos bien Jugador que no pesebrea No es jugador Fundamental Porque vas preparando Además es la previa Es una previa Está preparando Para los jugadores Ahí te permite después dominar Alguna vez les habrá pasado Estoy seguro A quien no Que la señorita dice No me gusta No 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 recuerdo No, no 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 Que a la mujer no le guste No, no Sí, puede pasar No, les encanta Guillermo es un viejo figón No No Te mataron No No te mando en casa No pasa nada Coquito Disculpa No, no hay balas No hay balas No importa nada No, no importa No, la mujer siempre está contenta El hombre por ahí a veces ¿Qué? Se lleva una sorpresa cuando Y viene Eh A veces si viene de correr Todo el día Sí, sí, sí No, a veces es hormonal Cachito Está bueno Yo he conocido gente que se bañaba Y a los 10 minutos Olía porque Claro Pero está bueno Porque yo prefiero eso Y no el perfume Con la colonia Yo prefiero bien Que sea sanguíneo Sí Ahí Ah, ahí Claro Ahí Si viene de un día de trabajo ¿Cómo hay Por ahí chicas Vienen de un trabajo De un día de trabajo De 8 horas Más el sub Y todo Y no Y huele perfecto No, pero un golpe de videgain Un golpe de videgain Es importante El viejo videgain Un famoso golpe de videgain El viejo videgain Bueno, tenés que mandar Andá ahí Un poquito videgain Sí Manda Lo vieron Y una gran concentración Sí Y una gran concentración Una gran concentración Una gran concentración Sí Una gran concentración Entonces el Bambi va El Bambi va Y sube ¿Cómo no? Salió como Espantado Sí Y dijo Guille ¿Por qué no vamos al mar? Porque Era terrible Ya en el ambiente Se percibe Sí, bravo Bravo, bravo No, no Aparte Te gusta Le gusta Aparte de Fisgón Reemplazar Sí Te están llamando Ahora me toca Correte que entró Ahora me toca a mí Hay gente que está Parando turno No, esa mujer Sí Bueno Lo vieron a Diego Esta semana De conturbante Ah, muy bien Lo viste Muy bien Mirá Mirá vos Ahí Ya Adoptando Costumbres Y hábitos Del lugar en el que está Que eligió para vivir De un tiempo a esta parte ¿No? A ver que cantan Ah Que estoy aqueciendo acá Dice Diego ¿No? Eso Que buen tema Conmigo bailaba otros ritmos Sí, ¿no? Qué buen tema Sí Qué variante ¿No? Él lo parió El Diego Como un jefe Ese es este Aguante el matador En árabe En árabe Sí Mirá Acá lo tenemos A Diego Diego que se tomó un avión Y se vino hasta acá Muy bien Muy bien Muy bien Diego No sé si soy Los tres O soy maestro Baltasar, Melchor y Gaspar Esta Estoy Quiero aclarar Que me creyó la barba Se le ocurre afeitarse Justo cuando 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 No que ven Pero Pero Escuchame Yo le dije A Di María No lo quería No, no, no Pero Estoy Estoy contento Y yo Y yo te Ay labio Ay labio Que parece En morcilla Maestro Estuve con un par De árabes En En Dubái Si no Con quien voy a estar En Dubái Y estaba El árabe Con el arabito Enseñándole A hablar Cosas de Cosas de la vida Y Dice Papito Papito Dice que hablan Como así Que no No pronuncian La pelo La pronuncian No Todo con la B Babito 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 Me enseña Cómo se llama Teto de la mano Ese se llama Pulgar Ese se llama Índice Y ese se llama Teto vaginal Pero escuchame Cómo se va a llamar El dedo vaginal Porque cuando se agarra Lebra Vagina 1 Vagina 2 Vagina 2 Muy bueno Diego Muy bueno Bien Quiero saludarlo A Guise Muy bien Maestro Gracias Guise Por tanto Maestro Por tanto Pero Pero escuchame Una para Rematar Guise Sentate Sentate Guise Por favor Un poquito Estaba Estaba Se encuentran Dos años Y uno le dice ¿Vos no sabés qué? Mi hija Hoy Empieza a dar Teatro ¿Qué? ¿Debuta? No De bailarina Pero escuchame Gracias Diego Muy bueno Muy bueno Patito Venegas PatoVenegas.com Puntar la página Gracias 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 maestro No se tiene que ir a feitar Ahí perdiste Mail que llegan Bambino Soy tu compañero De Colimba En el distrito militar Tengo mucha Gente que nos escribe De todo el mundo En este caso Colonia Uruguay Estuvimos en el distrito militar En el regimiento 1 De Palermo Sí Y en la calle Balcarce Por supuesto que Él siempre se salvaba De las guardias Porque llevaba chicas A los jefes De su harén personal No No Estaba siempre No puedo nombrar Porque Un tipo querido Daniel Mendoza Claro Reyes del jet set De ese momento Sí También nos vimos En el cumpleaños De Juan Manuel Infante ¿Eh? Al cual Creo que fuiste Con tu hija más chica Sí Bueno Saludos a Bambi Y al resto del grupo Están invitados a Colonia A nuestra finca A la primavera Jorge Roy Mice Bueno No sé qué Ah Dice Cristian Hola a todos los Muy buenas muchachos Mi nombre es Cristian De 34 años Estoy En el 4% De hombres fieles Porque estoy enamorado De mi esposa Verónica De 37 Con la cual tenemos Con la cual tenemos Una hija de 18 meses ¿Eh? Trato de verlo Todo lo son No es que dijimos Soy fan de vos Beto Sigan así Un abrazo grande Cristian Salerio No es que dijimos Que todos los hombres Son infieles No Que lo fueron Lo son O lo van a ser Capaz que en este momento Valeria 4% 4% Nunca lo fue Él está en el 4% Él estará en el 4% O por él no lo es ahora De todas maneras Tiene marido Sí No tiene mujer Barbie Barbie Hola bueno Somos un grupo De chicas de Quilmes Somos muy chicas Y sin embargo La más grande Tiene 21 Y se nos envuelven Nos encanta su programa Y les tenemos Mucha admiración Barbie y sus amigas Muy bien Un beso para Barbie Muy bien El otro día hablábamos De que se perdió Un poquito La mesa de café Y que había un artículo Que decía Que el hombre Es hasta terapéutico La reunión de varones Solos Y acá dice Nancy En la ciudad de La Plata Hay un café típico Costa Azul Donde hace ya décadas Se reúnen grupos De hombres Donde se habla De deporte Política Y demás deuda Hay rebalza De endorfina Barb de tipos ¿No? Bueno Escuchame Acá casi todos Nos criamos en los cafés Todos Casi todos Y está por cerrar Los 36 villas No Ya está Sí, ya está Lo vendieron Ya no queda nada No queda nada No queda nada Lo que le quiero preguntar Porque también es un tema A veces de discusión El que usa chiches ¿No? ¿Cómo? El que usa chiches Sí Sí, sí Juguete Llegó Cachito Nicastro Muy buena Un gran amigo de mí Un gran trabajador Gatti Si podés Interrumpir en los cortes Te pediría Porque estamos haciendo Un programa de televisión Este es el que está Simplemente Que vivimos De joda El código sería El que usa chiche Señorita nueva Chiche nuevo Se cambia el kit Porque es señorita Y dice Todo está muy lindo Lo que veo Pero si lo usaste Con otra O no le pasó No se hagan los estúpidos Contesten viejo Me tienen podrido Con esa Voy a contestar Se dispersó No Se dispersó Coquitos sí Pero ¿sabes por qué? Porque no me quiero poner Sácame la cosa A ver, a ver Para No, es una Mira cómo Ya cambié Las cambia Vento Las cambia Como Manager del grupo Porque vos sabés Que eres manager De este grupo Totalmente Quiero decir Quiero decir Que vos nos miraste Y yo le veía Los ojos a Cacho Coco Que es un gran Tocador ¿Viste? Porque quizás Coco te marca No somos muy del chiche No Es verdad No somos muy del chiche ¿Me equivoco? Es verdad Porque tenemos Nuestro propio chiche No hay que Claro No somos muy A ver si me equivoco Es verdad Pero ahí sí Que me la juego Que las mujeres Son el 90% ¿Qué? De chicheras Chicheras Sí Muy bien Porque estamos en 90% Vos reivindicás El chiche Coco Para ella Yo no Sí Más bien No te vas a poner Yo miro No Bueno Yo a tú Todas tú Amo Somos otra cosa Escúchame Y calia al papi Por favor Claro Lo bueno Y cada vez más Las mujeres Hay una cosa Que se ha puesto Muy de moda Que se llama La lengüita inquisidora No Bueno Es una lengüita La saca del bolsillo Fuera la saca del bolsillo No sé si No 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 se puede creer No se puede creer No se puede creer No está buscando la lengua inquisidora No No ¿Qué es la lengua inquisidora? No No Mirá Saca cosas Pero Pero no No Eso es de tuyo A ver No Encontré el gatito El gatito El gatito Que detecta mujeres fáciles Eso sí Ve a ver Qué barro Gatos llevando por mal camino La semana pasada fue La semana pasada No La lengüita inquisidora Es algo chiquito Que como su nombre lo indica Hace Tiquitiquitiquitiquitiquitiqui La parte digamos externa Sí Una pequeña almeja Muy rápido Muy rápido Bueno Eso va en gusto No porque se Ese es muy rápido No Se va graduando Mejor La velocidad Ah La graduada La graduada Se va graduando la velocidad Exactamente Ah Tiene primera, segunda y tercera Claro Tiene un cablecito muy pequeño Entonces incluso el hombre Parado Desde lejos Puede ir Como un cochecito Control remoto A ver ahora Hay uno que tiene masa de cárcel Mirá esto Mirá Rum Y le mandaste Tres El tres El tres es un Un locu Es un marinero ucraniano O sea que puede ir caminando por el patio Por cualquier lado Sí A vos que te gusta la expedición Claro Con eso sabés quién soy Pero por la calle Pero soy Robijú con eso A ver Dios me Y de noche con linterna Viene con linterna y todo Tiene una lucecita Sí, tiene una lucecita Pero no es A ver No es la cosa fálica No, no No No, no, es muy chiquitito La mujer puede estar a 10 metros Vas a comprar Viste, un paseo Yo les voy a hacer Y vos le tocás el coso Esto no lo puedo mostrar en cámara No lo puedo mostrar en cámara Pero quiero que ustedes lo vean A ver Para ver cómo funciona El hombre se pone así No me muestre la cámara por favor No, no, no Yo les cuento No, no, no Me matan Se lo pones Y ve Tiqui, tiqui, tiqui Pones Mientras la pones Claro, claro Y es No, no No, no Tuya para siempre Llama el 911 Llama el 911 Llama el 911 Llama el 911 Estás a 15 metros Y sacás a la panita Tic, tic, tic Sí Bueno No, te cagás de la risa Yo tengo dos amigos Es divertido Yo tengo dos amigos Sí señor La mina camina A 10 metros No, escuchá Tengo dos amigos Que se lo En serio Fueron a comer Porque es un juego De a dos ¿No? Restauran Se pasan por abajo O ella ya lo trae puesto Lo trae puesto Le pasa el botoncito Con un cablecito Por abajo de la mesa Y mientras comen Sí Chichoneos Como en una previa Claro Es una cosa Te hace mala digestión Te corta la digestión Te da calambres Los calambres al estómago Sí ¿Son reales o son un mito? Apenas después de comer Y A veces son reales ¿Crees que te digo Según lo que lo comás Según Ayer por primera vez Antes de la fiesta De grupo Sí, sí Grupo Indalo Que tuvo una chica No, que llegué tarde Que llegué tarde Y quiero aclarar Que lo que dije Como venía de España El verbo coger ahí Se utiliza A uno se le pegan Algunos términos Yo hice Yo hice ese No lo hice Con ninguna mala intención Ni mal gusto Dije He cogido todo Y si algo me faltaba coger Lo he cogido hoy Sí Que era un piquete Claro Me cogí un piquete Sí Me cogí un piquete Sí O sea Y llegué tarde Sí Por eso lo aclaro Lo aclaro Porque quedó Parecía duro Me tiraron un micrófono A que recién encendía Dice Y yo te no hay nada Que le alcance ¿Qué dijo Robertito A todo esto? Él te hizo la nota Robertito No Estaba vea 25 Fui en representación Del grupo Muchachos Beto estaba Impecable Lo vi Lo vi Con una camisa Verde Con una corbata verde Sí No Hubo cosas Que no me gustaron Que después las vamos a hablar Si querés Sí Ya estamos Por supuesto Pero sí La fiesta extraordinaria Las vistas aéreas del hipódromo Hermoso Una cosa Una cosa increíble En un momento la gente gritaba Doman al bailando Doman al bailando A ver si está A ver si está Gran noche En vivo Hay un pedido acá Doman al bailando Doman al bailando Doman al bailando Doman al bailando Se pone colorado Pero no dice nada Perdón Fabián El clamor del pueblo Les agradezco mucho Pero no Un segundo Un segundo Yo creo que no es el día Por ahí para preguntarle Si va a estar en el bailando Porque viene una separación Justo en el día de hoy Él lo dijo justo en vivo No, no Pero lo que ¿Cómo? ¿Otra vez? Lo dijo ayer en vivo No, no, no Pero no de Evelyn De Carolina Me parece No, no voy a hablar de eso Acá No, no No La tiene que preguntarle Por favor La tiene que preguntarle Doman Doman al bailando ¿Cómo? Están le bailando Carolina Carolina ya está firmada En bailando Por eso Ah, Carolina ¿A quién hay que preguntarle? Evelyn también Evelyn también Ya estaría Faltaría La veré por televisión Pero aquí ¿Con quién habría que hablar? Salomón y Malagrino Con De Sousa Perfecto De Sousa Están dando el ok Ahí están dando el ok Ahí en primera fila ¿Sí? ¿Está bien? Dijeron que no Dijeron que sí Están diciendo que sí Yo creo que el cabal popular Es Doma ¿Y él? Bueno, ahí está La pregunta es ¿Qué baila bien Doma? ¿Qué baila bien Doma? El bolero El bolero Lo debe bailar bien El bolero No, yo creo que iban a aprender salsa con Evelyn Cuando se llevaban Ah, puede ser Reventito ¿Por qué no le preguntás a los buenos muchachos? Excluirme Sí ¿Qué piensan hoy Del futuro De un Doman separado? Hoy de Evelyn La verdad que El camino a transitar Yo no tengo mi opinión Y la voy a dar La verdad que el camino a transitar Que uno le sugeriría Es que ahora se dé un par de años de licencia Si él empezó algo tarde En la sexualidad ¡Sí! 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 Algo tarde ¿Cómo estás? Empiecen con el gatiel Que por ahí Ahí está Él maneja todo Maneja todo Ahí está Toca, toca, toca Yo creo le recomiendo Que ahora se dé un par de años de touch De relax De touch De cosas livianas Yo lo vi muy enamorado No sé si tiene que volver a la monogamia ¿Vos lo ves ganador? Por ejemplo ¿Vos lo ves ganador? Era con la mina que está de onda Tiene un estilo Que hay Todos los estilos tienen su mercado O tipo gatiel ¿Cómo debutaba? Todo el absurdo bien lanzado Tiene un raro encanto Claro Claro Por ser de la tele Ya él va a tener Va a traer mujeres ¿Lo ves ganador entonces? Sí Yo creo que él tiene que buscarse Un lugar propio Lo que pasa Para mí es que Evelyn se puso muy linda Sí Evelyn de Pero él la odia No quiere ni verla Sí, no sé No sé La mujer cambió mucho Evelyn está muy linda No va a volver No es la Evelyn de hace Seis meses atrás Se puso Pero pero Puy pí cu cu Y el tipo me parece Que le picó Por otro lado también La vio Yo no sé Si no va a querer Arrimar el bochín De nuevo Yo lo vi muy enamorado En el hipódromo A los dos No sé qué habrá pasado En el medio Ah, cuando los encontramos Muy enamorados Algo pasó en el medio Ah, ¿ves? ¿Algo pasó en el medio? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Carolina Con Carolina Con Carolina Se habían separado Dijo ayer Ahora sí Pero en el hipódromo Cacho estaban los dos Richard Gere Y Diane Lane Lo que viste en el cine No, por favor No Vi, por ejemplo Vi la película Esta Los Juegos del Hambre Qué mal Que Guillote no la vio No, no La piba del arco y la flecha No la aguantaba más 50 rinocerontes Ella con el arco y la flecha Pa, pa Pa, una cosa Pero terrible Pasaba una mariposa Otra vez el arco y la flecha Pin, pum, pa Por acá, por allá Se vino una niebla Una niebla venenosa Sacaba el arco y la flecha Pa, pa No, basta Digo, no No está para mi mente Esta película ¿Y qué hago yo? Voy a ver Thor La película Thor Voy a ver esa película Para sacarme Digo, pero por qué Yo no puedo ver Esta película de aventura Voy a ver la Thor En medio del arco y la flecha El martillo Estaba con el martillo Pa, le cortaba el brazo a uno Pin, el otro Pa, fuego por acá Fuego por allá Otra vez Pa, otra vez el martillo De repente aparece El hombre de piedra 10 metros Claro Y yo para colmo La vi en 3D Beto, me quería morir Que acá Agarra el martillo Lo voy a estirarse Pa, al hombre de piedra Todas las piedras Boom Se me vienen Entre de todas las piedras Encima mío Pa, la tiro otra vez a la pantalla Otra vez adentro Y me fue Por favor Por favor Guillote Esta película Califica la voz No está para mi mente Cinematográfica ¿Cuánto? No está Thor Thor Vamos a respetar Por la gente que ha trabajado Por favor El rubio Un bombón Pero ese martillo Ese martillo El rubio Un cuerpo Por favor Y de bárbaro La verdad Por respeto al director Y a aquellos que han trabajado Le parece Un buen mucho Un buen mucho Es fatal Horrible Entre el arco y la flecha Y el martillo Salí loca Me fui a los baños turcos Porque no aguantaba más No Ahora Atención Atención Con esta película La persona que sufre de pánico Por favor No la vaya a ver esta película Epa La película se llama La sospecha Terrible thriller De suspenso Terrible 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 Cacho Terrible Cacho La historia Se basa que se pierden Dos chicas Si Se pierden dos nenitas Y salen a buscarla Dos nenas chiquitas Dos nenas chiquitas Y salen a buscarla Con Hugh Hartman El padre de la nena La sale a buscar Todos los actores Creíble lo que hacen Creíble Así Sabes que termine Contraturado ¿Por qué? No La tensión Lo que es esa película La tensión Después de la película De De Niro ¿Cómo se llamaba Esa película De De Niro? Nunca Cabo de miedo Cabo de miedo Nunca En mi vida Soy conductor Salí como Así Cacho Salí así Por eso Terrible 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 No se la pierdan Thriller De acción Thriller De suspenso ¿Cuántos muchachos le dan? Mirá lo que te digo Mirá lo que te digo Beto Mirá lo que te digo Las películas de Hickscore De suspenso Son películas cómicas Al lado de Mirá lo que debe ser Mirá lo que debe ser Es una película De porcel Si usted me permite Si usted me permite Le voy a poner Cinco buenos puestos La sospecha No se la pierdan No se la pierdan Sin verla todavía Voy a ir por ahí Mañana Vaya a verla Y después usted me controla Pero Con el convencimiento Las películas de Hickscore Son una película cómica Una comedia Ya está en pedo guisote ¿Qué pasa con este? ¿Qué quiere? Una cosa de loco Una cosa de loco Esto nene Que un Hickscore No se que le está diciendo Que bárbaro Si Si Bambi Un desastre Tiene que actuar El niño andaluz El niño andaluz Qué lindo que es Qué lindo que es Qué bárbaro Con ese martillo Setor No lo aguantaba más Una cosa de loco Entre la flecha Una cosa increíble El borracho El borracho El borracho chocó Y el policía le dice Pero escúcheme Señor borracho No vio la flecha Y los indios tampoco Es lindo que es ¿Dónde la tenés que invitar? Con este chaco Parece un rostingo Me falta la chequera La chequera Mirá el caoba que tengo Qué lindo caoba Mirá Este caoba Ucraniana Qué lindo que es Y ese Messi va a entrear Messi No que es un pibe Lo van a quemar Este no se quema Ni en una hoguera No lo quema Es lindo Beto No lo sabe Viene Agarra un policía El otro día Le digo Policía Hay dos mujeres Que se están peleando Por mí ¿Cuál es el problema? Que va ganando la fega ¡Oh! Qué talento Qué talento Qué talento La cosa de no ¿Por qué este? Pediste un cuatro Me trajeré un pomelo Viene Sí Muy bien A ver Qué le contamos a la gente Cinco hispanos café Un clásico actual 100% sabor argentino Para la mayor información Ingresa a www.cincohispanos.com Mirá Bueno, se te cae el pelo Te recomendamos Vayas a High Recovery Líder en recuperación médica capilar Hoy te presentamos La nueva tecnología Mini FUE De microtrasplante capilar Una forma simple De recuperar tu pelo Rápido Natural Y sin cicatriz Llama ahora Y solicita Una entrevista sin cargo Vas a tener pelo nuevo Ahora vamos a Repartir en un ratito Productos que nos mandó La gente de High Recovery Que son buenísimos Que tienen que ver con Mejorar también El volumen del pelo La calidad Independientemente De lo que son Las tecnologías De High Recovery Para cambiarte la cabeza ¿Cuál es el secreto Para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon Porque Canon te brinda Confort y calidad En todos nuestros modelos Todos nosotros usamos Canon Es nuestro colchón Mirá Canon regala A la gente De High Recovery Productos de Nutrifol Champú Champú con mentol Champú con mentol Che Esto tiene unas ampollas También que te hacen crecer el pelo Gracias a High Recovery Bueno, mirá que picada Ah, con pancito y todo Mirá lo que es Los amigos del frigorífico Los calvos Nos prepararon esta excelente picada Para los buenos Mirá lo que es el jamón cruz Con los fiambres de los calvos La del 42 Tenés de todo Para armarte la mejor picada del mundo Ahí la estás viendo en primer plano Los calvos La del 42 Una empresa argentina De más de 80 años en el mercado Produciendo fiambres Y embutidos De primera calidad Loscalvos.com Impresionante Picamos un poquito En este breve corte Y volvemos enseguida Vamos Me conociste a Torrante Travieso y aventurero Un romántico canalla Me conociste a Torrante Travieso y aventurero Un romántico canalla Con fama de mujeriego Y a pesar de mi pasado Con historias sospechosas Me enamoraste de mí Mira lo que son las cosas Y te di mi corazón Con tu mirada y tu cerebro Por tu febrero Bueno, muy bien Estábamos mareando también en el corte ¿Quién no tomó mates alguna vez Con esta yerba? Es yerba mate de la hoja Disfruta la calidad de la hoja La que nunca afloja Porque tiene más de 100 años de tradición Estacionamiento natural Y el mejor equilibrio De precio y calidad Mirá Catán Shopping Cumple dos años Pero los regalos son para vos Todos los miércoles de noviembre Se sortean dos motos Saner a cero kilómetros Andá Catán Shopping Y enterate bien Para ganarte una de las motos Que hay para vos Y pasear por uno de los shoppings Más lindos de Buenos Aires Mirá Todavía tenés canas Que esperás para probar Strategy El verdadero color para hombres Es muy fácil de usar Actúa solo en cinco minutos Logrando un color parejo Y un color natural Sobre todo No se nota Acá te muestro Un nuevo modelo de Lucky Lion Que son geniales ¿Quién pudo haberla usado, Bambi? ¿En qué película está Lucky Lion? ¿Trabolta en qué película? En la que van los cuatro Que van de recorrido por todo el mundo No me acuerdo En contracara Cuando se pelea con Nicolas Cage ¿Puede andar con esta Lucky Lion? Unas gales Sí Nicolas Cage, claro ¿Eh? Sí, cómo no Bueno Son geniales Y totalmente eléctricas Son ideales para el tránsito de hoy Fácil de usar Sin gastos de mantenimiento Yo tengo ya una Lucky Lion Además no hacen ruido No te das cuenta que están encendidas Y además Tienen el motor Con mayor garantía del mercado Tené el futuro en tus manos Con Lucky Lion El primer scooter Totalmente ecológico de la Argentina Y el más lindo No se falta que te lo diga Mirá lo que es Una hermosura La moto Ah, ya se compró el coco No, el 8 de diciembre El 9 de diciembre se la dan a coco A punta del este con la ¿Eh? Están patentadas todos Señores El amigo Bavi con nosotros Bavi Muchas gracias Gracias Qué gusto estar con ustedes La verdad Un honor estar con ustedes Nunca pensé que iban a llegar a esta silla Bueno La verdad que Para mí es el sueño del pibe ¿No? Ah, bueno Todas figuras Picurones Acá te queremos Bavi Te queremos No sabemos bien Cómo abordar el tema ¿No? Yo vengo por eso Necesito el derecho a réplica Porque A ver Guille confesó Que es fisgón de chico Miró ¿Qué hora me puse? Para que no se vea la mirada Porque en la foto de Bavi Veo que Bavi hace un Un bajo Y mira Ahí está Un bajo y mira Bavi Te quiero aclarar una cosa No, no Una cosa Está mi abogado mirando todo Mirá 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 Ahí va No Yo la A ver Ponela de nuevo Cómo te vende La blanca El pibe se llama Iván Sí Su pibe grandote 26 años 26 años Ahora qué Cansa mucho No No pude ver bien Por el flash Lo que pasa Lo que pasa es que No, es un compañero Justo Beto Lo estaba llamando Porque es productor de Beto Y fue así el gesto Iván Y cuando levanto la vista Me casa justo el paparazzi Pero igualmente Un pibe musculoso Lindo Él empieza el programa Laguna Que hace un programa muy exitoso En Radio 10 11 y cuarto Ya anda dando vuelta Y por el baño Va, mira No hace nada Porque no hace nada Tengo que ejercitar la pierna No, pero Hago la recorrida Para saber cómo está la radio Uno tiene que enterarse Ayornarse Le pregunto a los pibes Vos sabés que en Radio 10 Tenemos Demasiado marica Hay un negrón No, no sé El negro Son con codrilos El negrito también Hay que preguntar ¿Vos sabés cómo hacen los castings? No Mandan los pibes en slip De la puerta de la radio A Radio 10 Si llegan A ver si se ríen de toda la boluda Si llegan sin mordedura Los toman Los toman Tienen que saber esquivar Los viejos lagartos Viste que te comen Te sacan la lengua Te muerden la cola Te muerden la cola Se enfienden con la cola Uno no es así, ¿eh? No No Quiero aclarar eso No siempre, va Yo tengo una familia Hasta esta foto Escuchame Papi está haciendo un ciclo Exitoso acá en este canal Nuevo Para él Para lo que era la carrera de él Y piola Sale bárbaro De entrevistas Planos cortos Intimista Hay gente que conoció Bueno, la mayoría conocimos hoy En esta otra faceta Más extrovertida Más de pelearse Con el televidente A ver si vemos algo Hola ¿Quién habla? Habla Rita ¿A qué te dedicas? Soy ama de casa Hasta luego Anda la puta que te parió Ahí está Por ser ama de casa Y de loma de semora Encima tenés portación de nombre Te llamás Rita Que es horrible ese nombre Ay Dios Qué ordinaria que es Esta usa calza ¿Se llama Rita? ¿Se llama Rita? Pero Rita Anda al kiosco Rita Sí, me pongo la calza Ahí voy No, sí Grasa como cutarada de tuco Y yo si fuera otro Te voy a buscar Y te bajo los dientes Yo también Te voy a buscar al teatro Vení a buscarme Y claro que te voy a buscar Vení a buscarme Y si no me lo hizo Es un cobarde Pero casi solo, eh ¿Qué haces, negro? Si vas para la boca Llevame este paquete ¿Por qué los tratas así? ¿Qué haces, negro? Negro tenés el or No te me hagas el amigo Porque amigos son los huevos Y se cagaron Bueno, bueno, va A ver, va a decir algo Pará, ¿qué te pasa? Tengo un problema de impotencia, Barbie Pará, pará Tengo un problema en los dientes Este lo conozco Sí, mozo Mozo Sí, por lo que te escucho hablar Eso es un fenómeno En todo lo que hablas vos Sí, sí, sí Y dejo muy buenas propinas Eso te lo digo de corazón, eh No hablas de corazón Porque ustedes no tienen corazón Vos, tampoco agredas No agredas porque no te pido otro cortado Me gusta escuchar a todos Y si sos mozo Tenés que escuchar Yo opiné a Terrasco Soy irrespetuoso con los mediocres Hablá, ¿qué querés en la vida? Pará, pará Para mí no me falta No, qué pará, pará ¿Qué te creés? Que sos una vendedora de media Voy a venir yo Yo soy un hombre famoso de los medios El más conocido ¿Está monstruo? Sí, el que mirás vos Chao, tomátela, fuera Es muy gracioso Muy bueno Gracias por el recuerdo Mirá el pelo que tenía Tenía Lope, tenía Joque No agarraba la onda del humorismo ¿Alguno fue a la puerta del canal o de la radio? Nunca, nunca, nada Este es un país manso La gente habla Pero después A veces Yo siempre cuento Que ni te para la gente Chamullo Chamullo Vienen las mujeres En las estaciones de servicio a la costa Cuando vas a la costa Ay, te escucho, me gusta Mi marido te odia Le digo, ¿dónde está? Ahí en el auto Voy Le digo, ¿por qué me odia? Nah, esta dice Pero yo porque no me gusta La gente es mansa Termina el programa, termina la bronca O al revés Te pasa que te dice Te tengo que aguantar todas las noches ¿Cómo? Sí, porque a mí el que Vos le gustas es a mi marido Sí, yo te soporto Yo me iría otra cosa Sí, 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 es verdad Pero Pero Tu marido te maneja control remoto Es una dominada, ¿viste? Bueno, ahí está Pero lo que pasa Es que hay algo bueno Dentro de todo, ¿no? Que la gente se acuerda Este personaje Se acuerdan Fue un momento De transgresión total Claro De libertad De expresión La gente hablaba Mirá que Ponerte a Laira Que te digan cualquier cosa De la enana ¿Viste? Entonces Yo soy la hermana de la enanita Entonces Mirá, Laira es un escolazo Sí, siempre es un Truco y retruco Pero Con Babi hicimos cotidiano Con el negroro La querida Patricia Micho Lito Pinto Muy bien Muy divertido ¿Te acuerdas la pelea Con Also Garay? Este se peleó Con un Also Garay Pero mal, ¿eh? Mal A nivel Estábamos a dos segundos De trenzarnos ahí en cámara Eso hace 12, 13 años Fácil Mucho ¿Con la hija? No, con la hija no Pobre la hija No, era un Also Garay No Era de la familia Era hijo del hermano Also Garay Y salió, no sé Una gilada El tipo Fue al canal A sacar chapa Y como un viste cotidiano Era un radiador Iban todos Y a quejarse Estábamos Nosotros El teléfono al aire ¿Viste? Hola, ¿quién habla? Es terrible Es sin red Es la impunidad Este sí, claro ¿Te acuerdas a Guerrero Martínez También? Claro Lo que le había pasado Pero Lo que pasa es que Al peruano lo putearon Y el peruano ¿Sabes qué dijo? Bueno, ya no hay más llamado al aire Por culpa de un idiota Se priva de todo el mundo Habla conmigo No hay más llamado al aire Lo habían puteado Y había uno Que no me acuerdo Cómo se llamaba Un veterano De Renzi De Renzi Que lo puteaban Lo puteaban de todo Y lo volvía a llamar el tipo Y le decía Quiero solidarizarme con ustedes Renzi ¿Quién es? El que te puteó El que te puteó Era de amianto Era de amianto el tipo Porque no lo volteaban Con una puteada nunca Bueno No nos vayamos por las ramas Quiero aclarar las fotos Por mi familia Me dijo mi mujer y mis hijos Me dijo Andá ¿Sabés quién es Ignoto? Ah, Jorge Jorge Ignoto Que es el dueño Fuimos con los dos Fastidió ¿Qué dijo Coco? ¿Y el viaje con estos dos fastidió? ¿Qué dijo Coco? Carlito venía Contále ese viaje Contále ese viaje Que bien comimos Tardamos una hora cincuenta Para hacer ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Fabi, lugar Paradisíaco Inimaginable Acá Yo no lo conocía ¿Viste? Estás adentro Yo sí Todo es muy lindo Pero estoy de acuerdo con Coco Si la comida no viene ¿Cómo la comida no viene? No, sobró por una carne Por favor Tiene que venir ¿Por qué no hacemos el miércoles una comida? Ay, mira, ¿qué ponés? Ay, mira Vamos a comprometernos Aparte tuvo con vos una actitud Que no se olvida ¿Lo puedo contar? Cuando yo tengo este accidente Quedo sin casa Quedé sin casa Sin ganas de volver a mi casa Sin nada Jorge llamó Iba en el auto escuchando Díganle que tiene un lugar En este Donde yo soy el dueño Para él y para la familia Dos pisos Uno para mi familia Para mis hijos Cuando vos puedas Este Te buscas una casa Mientras tanto yo te banco Y me quedo a vivir Un tipazo Esa gente no te olvida más Los gauchos, mire Es para hacerle un tango Es amigo, de verdad Lo bueno que sea Que los hijos No, salimos el otro día Pero algún día Vas a poner un sope O quedó eso No, no Pagamos todo Pagamos todo Nos dieron 170 Y 4 millones de cuentas Igualmente decirle Esto se lo cobro No, claro Esto le digo Descontame Descontame el gas Babi Babi Voy con estos dos Fastidiosos A ese lugar inmaculado ¿Qué decía Coco en el viaje? No, Coco iba Blue Label Solo atrás Iba con bambá Con bambá A lo beso Si le das la mamadera Lo calma La mamadera lo traes tranquilo Viste como lo bebes Este No, lo importante es el lugar que es cerca Tenés que tomar tres barcos Para llegar ahí Qué ordinario Es Miami Vos que tenés tanto mundo Pero tenés un tirón Sí, pero Cuando pasás Cuando agarrás a ramar el tigre No sabía Pero tardás media hora seguro ¿Cuánto podés tener? No, más No sabía más una hora 50 No, pero una vez que agarraste el camino Beto No sabía dónde quedaba Vamos que no sé dónde vamos Me dijiste Vamos que no sé dónde vas Betito ¿Es GPS? ¿Y arrancaste? Un tipo que vive hace 59 años en esta ciudad No, arrancamos ¿Alguien usa GPS de acá? No ¿Es de neomarica? 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 Maestro No uso GPS Maestro La ruta 4 de acá ¿Cuántas veces preguntamos? ¿A que le preguntamos? ¿A que le preguntamos? El GPS te hace perder A mí vienen conmigo en la gira Los productores ponen el GPS Hiciste 100 kilómetros Y acá está avisando que hay que volver Claro Que nos equivocamos de ruta Viste al pedo Y no sabía dónde ¿Doblo acá? Dice no Dice que siga Al pedo Porque había que doblar Tiene que volver ¿Viste? No, es una porquería Un audaz Un audaz Vamos que no sé dónde vamos Dijiste Así arrancamos Pero cuando entraste ¿Qué sentiste? Ah, no Sí, lindo El miércoles El miércoles vamos todos a comer Paga inoto el asado Vamos todos a comer el miércoles El atardecer es hermoso Para ahorcarse Porque vi muchos árboles Hermoso para ahorcarse Viste No le errás 6, 7 de la tarde Los domingos La otra vez Coquito contaba Ventajas de esta profesión Es decir Chapeás con la cara Le pasó a Coco Que estaba en infracción En Uruguay Sí Perdido Estaba perdido Porque además había tomado Un poquito Y el policía encargado Del operativo Maestro Basile ¡Coco! 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 Pero ¿Viste? O sea La verdad ¿A quién no le pasó De esta mesa Que por ahí Control policial Bajas el vidrio Te escucho todas las mañanas Te veo todas las noches Al revés ¿Los han querido Porque le vieron en la cara Este de la tele Cobrar de más Un servicio Un plomero Un mecánico Todo A mí me sacaron el registro ¿Cómo? Sí Y no me di cuenta Y justo que estaba en amarillo Vino con roda Para ahí Me pararon Paré O te tratan mal Por ser famosa Ah este de la tele ¿Qué te pasó? Sacaron el registro Lo tuve que buscar Lo sacaron Pero estaba lógico Yo le di Pero por ahí encontrás Alguien que está en un mal día Y es este cancherito Por ahí uno No, no, no Los mecánicos Con educación no Con educación no Los mecánicos Los plomeros La policía Viste que se porta bien Sí Salvo México Viste México No, México no entiende nada No, no entiende nada No entiende nada Cachito 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 Igual ahora tenés cuidado Los muchachos De Tendarmería Se criaban en la frontera No saben quiénes somos No, sí Decís que tal Soy Bobby Checopar Documentos Por favor No, está bien Hacen lo que corresponde Sí, sí, sí Yo terrible Está bien Pero duro que no te conozcan No, que te pieran los documentos A mí me pasó Me pararon Hola, qué tal Dije yo Cachito Mira los papeles Hola, puta Que los saqué Todos los papeles Y me dijo Nada, la va a largar Y había uno que estaba parado Y me miraba Y digo Lo sabía ¿Qué haces? Le decía Dejalo, dejalo Y el tipo Nada y bola Me abre el baúl Uy, la puta Que te Me estuve que salga Un frío Hacía No, tuve que levantar A abrir el baúl ¿Qué pasa? Pero la vista es otro tema A ver Si se llama es un plomero Hay que cambiar un caño Del lado de dentro de la pared Hay que romper Es un trabajito Son de preguntar ¿Cuánto va a costar esto muchacho? O hacelo Yo no estoy Ah Lo atiende mi mujer Con otro apellido Yo no estoy Siempre hay que mandar una mujer Yo estoy ¿Se dan maña Para una correa de persiana Que se cortó? No, no, no Nada Llamamos siempre algún ¿Querés que te cuente una historia? Una vez yo tenía un Sissitalia Sí Chiquitito Y le salió una ampollita En la pintura Me compré todo Y me levanté a la mañana Un domingo Pasó un amigo Va a ver No, no Le voy a sacar la ampollita Cuando volvió Estaba todo lijado el auto Se me fue agrandando Y lo regalé así Porque lo destrocé Lo destrocé Lo empecé a lijar Algo que meten por televisión Yo creí que era fácil Yo creí que era fácil Lijar Masillita Normalmente no sabemos hacer nada Lo barato Lo único que podemos hacer Y gracias a Dios Que nos bendijo Es esta mentira de nuestra vida Sí, sí Que nos trajo acá De defender De defender De defender la ampollita Nada más De defender A este Por lo menos A este le dio voz Estos juegan al fútbol Nosotros tenemos que agradecerle a Dios Yo me levanto a la mano Con esta cara Está Facundo Arana Vive cerca en el barrio A veces pasan las motos Y es increíble Que yo tenga 1200 de cilindrales Y te tenga 1000 Con la rodilla Cuando te pagan Salís corriendo Por si se avivan No, y yo no Yo no digo nada No Pero es Somos Gratitud a la vida ¿Vos qué sos? Me dices Conductor Actor No sé Dice Productor ¿En el pasaporte ¿Qué pone? Todo A veces Según Si voy a Miami Y pongo productor Si voy a otro lado Pongo actor Y si no Cuando dices sexo Yo digo enorme Enorme Impresionante El otro día hablábamos De este fenómeno nuevo De señores casados Que no pasan por ir así Por ejemplo Van a un sauna Antes por ahí Van a la tardecita Antes de volver a la casa Ahora van a la mañana tempranito Y después van a la oficina Entonces ya Los olores se van Durante el día El hombre ya se olvidó Cuando vuelve a la casa Viene con menos culpa Porque fue a la mañana Hasta se olvidó Que viene Y ahora Está el fenómeno Del tipo Que se haga pasear El perro Yo ya conozco a dos No digo Que sea el caso Al Bambi No, no Hay uno que Visita Travestis Que están cerquita Salen con el perro ¿Quién pueda Desconferir? Yo la verdad Que lamento Estar haciendo De alcahuete Pero salen con el perro Atan al perro Un arbolito ¿En serio? El perro queda ahí Y van De una disparada A visitar a una señorita Hay una que ofrece Un servicio Yo conocí una Un travesti Como otro caso Que conozco Hay algún sinvergüenza ¿Conocen algún Picarón? Ah ¿Te cuento? Sí Vivo En el mismo edificio Hace cuántos años 25 Jarrón El mismo edificio El mismo edificio Braco Perro Sí En un momento Esta gente que trabajaba Estaba frente a casa Ahora las han trasladado Rosedal Licaria porque eso es nuestra boca Porque la gente no sabe todo Yo respeto Rosedal La gente que trabaja Bueno, la que trabaja Yo salía Rosedal es travesti hoy No, hoy no Ahora ¿Cuánto hace de esto? Estoy hablando Yo vivo hace 25 Ok, ok Pero Estaban ahí enfrente Hace 4 o 5 años Lluvia Sí Chicos Vengan a casa Si tienen que ir al baño Algo No hagan a casa Porque yo salía a la mañana A recorrer con braquito Que Que Pero como es Vos lo llevás a tu casa A hacer pis A la planta baja Claro Baño De la recepción Lluvia Cobíjense También dice Todo bien con la solidaridad Pero la situación es rara Mi corazón Alguno Que se sentía mal Decía Vomita Vomita Andá al 10 Sí Andá al 10 Y salía con mi perrito Vomita a Cacho Que no nos van a creer Seguí apuntándome Seguí apuntándome El primo Ya sabes todo Ya te dice cuenta Pero no Pero subiste a los putos para arriba Acá te dice la voz Está bien Racto No pero ojo Una manada Una manada de trolo No no Si esto que hizo él Lo hubiera hecho Si lo hubiera hecho Claudio o María Domínguez Decimos que bien Lo hace él Y dice Mira Escúchame la cosa ¿Entendés? Es verdad ¿Entendés? Según Conquítate fama Una manada de trolo Es terrible Yo quería que subiera Claro Yo quería la lluvia El encargado del edificio Te veía subir el ascensor No amigo Total Y cuando llovía Llegaban en una cama El encargado me atacó alto El encargado del edificio Subía también No Ha visto cosas increíbles ¿Vos sabés cuál es la frase Cuando lo subía? Los seres humanos Como cualquier otro Son hijos de Dios Son hijos de Dios Cachito ha venido a casa Coco ha venido a casa Cacho ha venido a casa El Bambia Faltás vos Sí No tengas miedo Dale Babi tiene la puerta abierta Gracias Pero sacame a los putos No No porque Después de esta foto Después de esta foto Ahí me armás un puto de tramo Yo no puedo volver a lo de Pero mira esa foto Babi No Esa foto Sacala Recorremos Estamos trabajando Eso es El baño Pueden hacer postales Y la firmar Eso es el baño De Mirá la carita Otro término Que dejó de usarse Es Paganini Yo descuento Que acá en esta mesa No hay ningún Paganini Paganini Para los más chicos Que por ahí no sepan Es el hombre que En base a billetera Consigue relaciones Que hace eso O por lo menos Se vincula con señorita Si tienen un amigo Paganini Que hace Se le dice Se le dice Che fijate Cuidate un poco Cuidate la plata No Pagá que te sale más barato El coco Quiero que hable coco Acá de este tema No puedo Estoy comiendo No no Quiero aclarar Quiero aclarar Este pan dulce De Pertutti Que le encanta Siempre lo manda Hay que agradecer Porque hay que agradecer Es riquísimo Es riquísimo El coco no puede parar De comer Escuchame A ver ¿Han sido Paganini Alguna vez en la vida? No Never in the life No Son todos galanes Qué bueno Never in the life Nos vemos el próximo Otra vez Nos vemos en el ópera Chau, chau Nos vemos en el ópera Chau, chau Pará Van al ópera ahora ¿Qué? ¿Confían de lo que decís Coquito? Never in the life Me muero Never in the life Qué bueno Bueno, que coco sí Hay que respetar a coco No comen A ver, coquito No comen Bueno, ¿qué estamos hablando? No me acuerdo No, no Dijiste Never in the life Que nunca pagaste No, ni no Ni loco No va a haber pago Ché, mucha repercusión Esta semana Las declaraciones Sobre lo de Teo ¿Viste? Sí, claro Lo que dijiste La semana pasada Claro Teo ¿Crees que hablemos de Teo? No, pero digo yo Un cristiano evangélico ¿No? Con pastor y todo Pastor colombiano Colombiano Pero después son bravos en la cancha ¿Viste? Totalmente Como Bennett ¿Viste? Que también Muchos Jesús te salva Cristo salva Pero después te quibran Son profesionales Enocan y son bravos Hay boxeadores Que están arrodillados Y después de arriba Te revientan Lo que estaba diciendo Disculpame De las mujeres paganini ¿No? Y el hombre paganini No, el hombre paganini Ahora hay mujeres paganini No, pero No, digo ¿Pero cuánto estás casado? Yo tengo 35 años de casado Es como tunear un cian de tela Porque llega un momento que ¿Cuánta plata le pusiste? Y nadie te saca una foto Para Y digo Y esos también son paganini Los maridos son paganini Es lo más caro Vos hacés los números Hacés los números Es carísimo Antes Cerca del cierre Porque también lo hablábamos El otro día Fuera del aire ¿No? La La forma No, no En Bendita lo dije Digo Pusimos un informe de Babi Y la forma de Recuperarse Reinventarse Después de lo que pasó Volver a los medios Ponerle humor a todo lo que le pasó Lo de este pibe Es admirable Verdaderamente Único Totalmente Único Es que ¿Sabés qué pasa? Alberto Juan Que se pegó un tiro en la rodilla A la hora de tu humedad Me dijo un día Si el balazo no te ayuda a cambiar Y a salir para adelante Moríte con el balazo Claro Tenés dos posibilidades O te morís O arrancás con una fuerza Dos opciones Dos opciones Sí, es eso Y yo me jugué las dos cartas Y decía Hay que poner el pecho a la vida Siempre Hay que salir para adelante Todos los que estamos acá En algún momento La pasamos mal Y todos Guardamos el aire Y salimos barrios Pero lo tuyo fue un trance bravo Y salió Y salió y está acá Yo siempre lo digo No se queden con ganas De mandar salud Vamos, vamos Salud Hay que mandar salud A ver Todas hinchas nuestras Sí Todas Sí, yo no sé quién Las mellizan Graciela y Mirna Y Domérico que me tiene que mandar el chaleco Sí Luego Anita Angie Y el guampa Romero Quince de raza ¿Por qué le dicen el guampa? Porque mete las guampas Ah, mete Esperá Este ya lo hicimos Bambam Fíjate bien Decime vos Quince Muy bien Yo te digo ya La gente por supuesto Que nos mantiene así Están bien vestidos Liguria Liguria total Liguria ignoto Estamos relacionados Nuestra vida es ignoto Sí A las chicas Y a los chicos de PC Que siempre nos ven Y El once Hacemos una fiesta El día del tango Que no tiene nada que ver El día del tango No es publicidad La vamos a hacer en Lomas Es la fiesta de la oficina de Nico Que por supuesto Nos invita a todos Son muy divertidas El once Del doce En Believing De Lomas Bueno, el agradecimiento A la gente de Capit Por la nominación A los premios Tato Que son cada vez más prestigiosos Vamos a ver si nos damos una vuelta No sé en qué terna estamos Pero sabemos que tenemos una nominación Estamos en una terna Mejor conductor Ah, la pelota Muy bien Bueno, vamos a ir, ¿no? Que es en el Colón En el Colón Lunes Y el Bambi Y reaparece el 7 Mi hija Janina, la mayor Sí Canta en Mala Cara Restaurante Roberto Somi 7 de diciembre Gran amigo El 7 de diciembre Marcelo Té de Alvear Y Paraná Y Roberto Rial Producciones Que es la que la maneja ella Traenos Y un beso El sábado que viene Un videíto Así la vemos Así la vemos Exactamente Le dije yo Que tienen que grabar Claro Saludo también A los Joguitos de Morena Y Cero Un beso muy grande Para ellos Que son una maravilla Bueno, a mi hermano Gentile Que cumplió años esta semana Sí, acá tengo a María Un abrazo que nos ve siempre Me dijeron María Inés Y Lorena Castillo Así es No sé quiénes son Porque me los dio Bambi Está bien Sí, nada La historia de Todos nos vamos Le mandamos un beso Che, el ópera Avise que van a estar en el ópera De nuevo Que es divino Ver el ópera lleno La rompió Babi en el teatro Y ustedes también En el ópera Con nosotros Y aparte Algunos chauzitos Y sorpresas Gracias por la compañía Buenas noches Chao ¡Bravo! 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 ¡Gracias!